Alabadle a son de bocina, alabadle con pandero y danza Todo lo que respira, a ver que se escuche, todo lo que respira Aleluya Todo dolor es para Dios, toda la alabanza en un minasio Todo dolor y dolor es para Dios Todo dolor es para Dios, toda la alabanza en un minasio Todo dolor y dolor es para Dios Cant aleluya a nuestro Dios, gloria, aleluya a nuestro Dios Todo dolor y dolor es para Dios Todo dolor es para Dios, toda la alabanza en un minasio Todo dolor y dolor es para Dios Cant aleluya Cant aleluya a nuestro Dios, gloria, aleluya a nuestro Dios Todo dolor y dolor es para Dios Dios nos salva, Dios nos sana Dios es liberador Así es Dios Dios nos salva, Dios nos sana Dios es libertador Así es Dios 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 Todo honor es para Dios, toda la alabanza en un minasio Todo honor y dolor es para Dios Cant aleluya Cant aleluya Cant aleluya a nuestro Dios, gloria, aleluya a nuestro Dios Todo dolor y dolor es para Dios Todo honor y dolor es para Dios ¡Gloria a Dios!